¡Hola a todos! Aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Apolo Justice. ¡Continuemos! En el último capítulo investigamos un poco, pero no es que hallásemos nada que digamos, así que... Me pregunto qué vamos a hacer aquí. Ni siquiera sabemos la historia de nuestro defendi... En fin. 17 de junio, bla bla bla. El señor Wright no viene hoy. Dice que se ha resentido de la vieja herida del pie. La vieja... ¡Pero si ayer derrochaba sonrisas! La vieja herida del pie fue la de ayer. Sí, estaba sonriendo al decir que todo iría bien mientras tú estés allí, Trozi. Sí, bien. Todo irá bien. ¡Aquí viene Justy! Esa frase es brutal. He empezado a ejercitar mi oratoria a primera hora de la mañana. ¡Ah, hazme una demostración! ¡Quiero verlo! ¡Oírlo! ¡Ah, vale! ¡Me llamo Polo Justice y estoy bien! La cara lo dice todo. Más que un ejercicio oratorioso. Parece un ritual de autoconvencimiento. Eh... Estoy bien, estoy bien. Sabes lo que digo, no sé quién lo dice. Oh, vale. El tipo este. ¡Ah, buenos días! ¡Pasa nota! ¡Hace muy inculpable encima! ¡Mira cómo me resbala! ¡Hay que estar relajado y darle cargo a las cosas! ¿Me entiendes? Eh, la verdad es que no. Ok. Deja de soltar estupideces. ¡Mira, viejo! ¡Esta es la diferencia entre tú y yo! ¡A mí me sudan los polis! ¡Un gaster no lo es de verdad! ¡Hasta que no ha pasado una temporada en la trena! No tienes ni la menor idea de lo que estás hablando. ¡Parece que también ellos han estado haciendo prácticas de oratoria, Polo! Pues sí. Mis peores temones confirmados. El juicio está empezando y aún no he podido tener una charla con mi cliente. ¿Podrá hablar ahora con él? ¡No! 16 de junio, 10. Tribunal del Distrito. Sala número 4. ¿Entonces ahora eres el rey del póker de la sala número 4? ¡Se abre la sesión del juicio de Wookie Kitaki! ¡La defensa está preparada, su señoría! ¡Listo para dar caña, juiz! ¡Ah, es él! ¡El chico de ayer! ¡No me digas que es el fiscal! ¡El hermano del señor Gavin! ¡Cuánto tiempo, fiscal Gavin! ¿Se ha tomado usted un año sabático? La verdad es que formé un grupo en mis ratos libres. Y mire por dónde, triunfamos. Cuesta decir no a las chatis cuando tienes tres discos de platino, ¿sabes? ¡Mola! ¡Ya veo! Para serle sincero, estaba un poco preocupado. Temía que seguir enredado en aquel incidente. ¡Ningún problema, juiz! ¡No me habría perdido esta visita por nada del mundo! ¡Vale más que un pase VIP para uno de mis conciertos, ¿sabes? ¡Cómo iba a dejar pasar la ocasión de comprobar la auténtica fuerza del chaval que logró derrotar a mi hermano! ¡Sólo por eso merece la pena haber cancelado uno o dos conciertos! ¡Entendido! ¡Pueden proceder con sus exposiciones iniciales ante el tribunal! Antes de eso estaba pensando... ¿No le parece que el aire de esta sala es un poco serio? ¡Es que es un tribunal de justicia! ¡Pobre juez! ¡Así no va a hacer vibrar al público, juez! ¡Es que no deben vibrar! ¡Esto es un tribunal, repito! Parece mentira que por una vez el juez sea la voz de la razón. ¡Tranqui, tronco! ¡Hoy vamos a hacer las cosas a mi manera! ¿Qué es ese ruido? A veces hay que animarse un poco para presentar la acusación. ¡Esto es una locura! ¡La víctima! ¡Palmer Actis! ¡Director de la clínica Meractis! ¡Qué nariz tiene, ¿no? ¡La escena! ¡El parque People! ¡Donde la víctima tiraba de un puesto de fideos! ¡¿Qué demonios hacía un médico tirando de un puesto de fideos?! ¡Sí, creo! ¡Que solo lo averiguará preguntando al acusado aquí y ahora! ¡Porque es una verdad incuestionable que fue el quien disparó a la víctima! ¿Qué quiere decir con incuestionable? Si quiere mirar mal a alguien, colega, hágalo con ese macarra que tiene ahí. Hay un testigo presencial del crimen, ¿sabe? ¡Muy bien! ¡Pues llame a ese testigo ante este tribunal! ¡Puft! ¡Air Guitar! ¡Quieto! ¡Aún no! ¡Antes hay que aclarar un asuntillo! No podría hablar sin el acompañamiento. ¡Juro que he visto la guitarra por un momento! ¿De qué se trata, Fiscal Gavin? ¡Del móvil juez! ¿Por qué lo hizo este Macarrilla? ¿Por qué asesinó al director de la clínica Meractis? ¡Protesto! ¡Alto ahí! ¡El acusado no tiene por qué responder a eso! ¡No! ¡Pero y si el acusado lo solicita específicamente tal y como ha hecho esta mañana! ¡Quiero gritárselo a todos mis colegas! ¡Quiero recordar qué dijo! ¡¿Qué?! Vamos, que quiere ir de tipo duro el tío y por eso quería que le cae, en fin. ¿Eso qué? Dicen que en el escenario hay que atacar al público con rapidez y ferocidad. ¡Estoy de acuerdo! ¡Joba! Bueno, la verdad es que es bastante inusual, pero... ¡El tribunal escuchará lo que el acusado tenga que decir sobre el móvil del crimen! Si se declara culpable, ¿no lo condenan al instante? ¿O cómo va esto? ¡Bien! ¡Tu hijo eres el acusado Wookie, ¿verdad? ¡Yo no soy tu hijo, viejo! ¡Si te metes con un Kitaki, prepárate para ir en serio! ¡Y si tú te metes con un funcionario, prepárate para ir a una celda! ¡Mola! ¡Hay que reconocer que Wookie tiene agallas! No son sus agallas lo que me preocupa. En fin. Bueno, el tribunal oirá ahora el testimonio sobre el móvil del propio acusado. Espero que sea fácil de desmontar la verdad de Wookie. Solo diré una cosa. Ese médico era un pet... petasanos. En vez de matasanos. Alguien tenía que enseñarle un par de cositas. Estuve en su clínica hace cosa de medio año y me hizo una chapuza del 15. Y luego me largó así, sin más. ¡Ya nos veremos hasta otra! Así que tuve que ir a ver al otro médico para que arreglaran los desperfectos. ¿Qué fue? ¿Una operación de cirugía estética que quedó así? Ese día supe lo que tenía que hacer. Y Esther, de verdad, nunca dejaría las cosas así. Por eso fue a su Kelly aquella noche. ¿Lo pillas? ¿A su Kelly? Pero no... ¿No lo pillaste en el parque? ¡Y hasta que había sido paciente de la víctima! Cuando estás en las calles pasan muchas cosas. Eso sí, hay que aceptarlo. Bueno, me da a mí que este no ha salido de su casa en la vida. ¡Una cosa está clara! ¡Ese minicuchero era lo peón! ¡Muy bien! ¡La defensa puede comenzar su interrogatorio! No puedo creer que sea la primera vez que oigo algo sobre esto. ¡Pobre Apolo! En fin. La verdad de Wookie. Vale. Entonces, eran petasanos. Tenía que enseñarles un par de cositas. Vamos a preguntarles sobre eso. Ah, perdón. De modo que estuvo usted en la clínica hace medio año. ¿Por qué razón? Tenía lo que podría llamarse una marca de honor. ¿Puedo explicar con exactitud lo que ocurría? Tuvimos un pequeño encontronazo con la familia Carmona. La cagué. Con él la gotita de sudor. Y me metí de cabeza en una emboscada. Me topé de cara con esa escoria. Según mis fuentes, no pudo usted soportar el estrés de la espera. Y entró corriendo 15 minutos antes de la hora prevista. Y solo. ¡Eh! Esos tipos podía cargarmelos con una mano toda la espalda. ¿Y lo llevaron a la clínica Meractis? Según parece, recibió usted un disparo en el corazón, ¿verdad? ¿Un tiro en el corazón? ¿Y sigue vivo? Yo las manos las paro con los dientes. ¿Pero cómo se paran con el corazón? Es que esto no era un truco, troce. La bala no llegó al corazón, ¿lo pillas? No habría pasado nada de no ser por ese chapuzas. No sabía ni sacar una estúpida bala. De modo que, según usted, la operación fue un fracaso. ¡No solo eso, listillo! No me largo así sin más y esperaremos hasta otro. ¿Qué quiere decir que le dio el alta sin decirle nada? ¿Y tú qué crees que quiere decir? ¡Que era un patán! No sé lo que quiere decir eso, pero no suena bien. Patán, debía saberlo, juez. Suena que el doctor quería ocultar su error. Por eso dejó ir al acusado. ¡Era un pedazo de mentiroso! ¡Era más mafioso que yo! En fin. Otro médico. Así que la bala sigue... Pues sí, todavía la siento. Aquí mismo, en el pecho, oprimiéndome el corazón. Sus palabras son como balas disparadas justo al corazón. O algo muy parecido. Esa canción vendió... ¿En serio? ¡350.000 copias, ¿saben? ¡Vaya! Pues bueno, caso evidente de negligencia médica. ¡Y tanto, tío! ¡Tanto! ¡Fue una puñetera chapuza! ¡Y supongo que tuvo unas palabras con el doctor! Tío, el que eres escoria fue a hacerle un favor al mundo. Buki, hable con su abogado antes de decir cosas como esa. ¡Levanta la barbilla, Paulo! ¡Endereza la espalda! ¿Pero cómo es que la negligencia no salió en la luz hasta ese día? Se descubrió durante el chequeo anual de la familia. ¿El chequeo anual de la familia? ¡Eso es lo más fuerte! Todos los gásteres ahí con sus exámenes médicos y tal. ¡Mejor morir joven que acabar chocho, abuelo! ¡Menos mal que pienso así! ¿Eh? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo? ¿No se lo ha dicho su padre? ¡Esa bala que lleva tan cerca del corazón! ¡Si no recibe atención inmediata! ¡Podría matarlo! ¿Qué? ¡Sí! El doctor Nomenactis tenía información sobre esa bomba de relojería que lleva usted. ¡Información que podría haberle salvado la vida! ¿Pero qué dices, empanado? ¡Tenemos pruebas! ¡El informe de su chequeo! Chequeo de Wookie ha añadido al acto del juicio. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Acto del juicio. Comprobar. Nombre del paciente, Wookie Kitaki, fecha de archivo 14, fragmento metálico junto del corazón. Urge examen. ¡Vaya mierda de...! En fin. Pensaba que me daría más información. ¡Es irónico! ¡Pero ha matado a usted al único hombre capaz de ayudarlo! ¡Es usted casi tan negligente como él! ¡Ja, ja, 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 ja! Se está riendo de morebonda. Bueno, ahora que la fiesta se ha animado... ¡Que empiece el baile! ¡Ah, el baile! ¡Ya está bien de calentamiento, ¿no? ¡Es hora de ir a los testigos! ¡Wookie se acaba de muy callado de repente! Yo mismo estoy un poco intranquilo. ¿Esto es una estrategia de Gavin? Hmm, podría ser un... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Díganos su nombre y su profesión! ¿Qué coño? Me llamo Wesley Stickler. Por profesión, asumo a qué se refiere usted. Para la sociedad en su conjunto, con el que además me dan el sustento, en cuyo caso habré de confesar que estoy desempleado. No obstante, también habría que hablar del sentido de la identidad, que normalmente se asocia a esta idea de profesión. Y una vez que hayamos aceptado esta realidad, veremos que nuestra confusión no es real per se, sino que en realidad se deriva de la vaguedad inherente a toda la representación. ¡Es decir, que es usted un estudiante! ¡Del último año de la Universidad de Hartley, si no me equivoco! Sí, estoy en el Departamento de Ciencias e Ingeniería. Por tal y como hablabas, parecías uno de filosofía de los que se lo toman muy en serio. Embargado de curiosidad por todas las cosas, dedico mi tiempo a perseguir la verdad... ¡Señor Stickler! ¡Le ruego que dirija esa curiosidad al caso que nos ocupa hoy! ¡Muy bien, señor Stickler! ¡Tenga la bondad de relatar ante el tribunal lo que vio la noche del crimen! Pide usted un ejercicio de simpleza que diga lo que vi. No obstante, debemos entender que el homo sapiens posee dos ojos, cada uno de los cuales está diseñado para recibir e interpretar datos y enviar... ¡Ja, ja, ja, ja! Una noche en el parque. Aquella noche yo volví a decirte compras por el parque cuando los vi. Un hombre que tiraba de un puesto y otro frente a él. Los vi con toda claridad, el que estaba frente a la víctima era el acusado. Llevaba, sí, una pistola y estaba apuntando al hombre del puesto. Un disparo. La bala alcanzó al hombre del puesto en plena frente. ¿En plena frente? ¿Había alguien más en el parque en aquel momento? No leímos la autopsia, lo tenemos que hacer ahora. Puedo decir con una certeza. Del 100% que no. La pistola a la que se refiere nuestro testigo es esta. ¡El tribunal acepta la prueba! Visto la añadida al acto del juicio. ¡Muy bien! Señor Justice, ¿puedes usted interrogar al testigo? ¡Sí, su señoría! Eh, eh... Trucy, ¿por qué miras de ese modo al testigo? ¡Ese hombre! ¡Tengo la sensación de que lo he visto en alguna parte! Entonces... Antes de nada, vamos a mirar... ¡No! 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 ¡No quería hacer eso! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! Y además pierde un montón. ¡No quería hacer eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quería mirarla! ¿Por qué le he dado a presentar? Eh, no me estaba... No estaba pensando. La declaración del testigo es claramente falsa, su señoría. Lo siento, pero no me ha dado falso. Me temo que voy a tener que penalizarlo, señor Justice. ¡Jo! Me apetecía ganar sin haber perdido ninguna. ¿Debo haberme equivocado? Pues sí, me he equivocado de una forma muy estúpida. ¡Ah! ¡Ah! Debería haber acta del juicio o algo así para no arriesgarse a presentar. Informe de autopsia. ¡Comprobar! ¡Hacia abajo, no hacia arriba! ¡Ah! ¡Sien derecha! La sien no es la... No es el centro de la frente. Voy a... Comprobar. Que tiraba de un puesto. Con toda claridad. Llevaba una pistola. Disparo. La bala alcanzó al hombre del puesto en plena frente. Pues eso, señor mío, es mentira. ¡No es esto! ¡Uf! Si eso es cierto, creo que aún tengo una oportunidad. ¿Está usted relajándose, Justice? ¡Eh! ¡Eh! ¡Protesto! ¡Con una vez es suficiente, señor Justice! ¡Apelo! ¡Calma! ¡El juicio no ha acabado! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Mira esto! ¿El informe de la autopsia? ¿Hay algún problema con el informe de la autopsia? ¡Eh! ¡Sí! ¡Un problema! ¡Problema! ¡Problema! ¡Sí! ¡El problema es la posición del orificio de entrada! ¡La posición! ¡Ha testificado usted que el asesino disparó a la víctima en plena frente, ¿verdad? Oh, creo que adivinó el ángulo de su interrogatorio. Permita que me explique. Lo cierto es que es bastante sencillo. Para empezar, el último... El uso de la expresión... ¿Por qué digo esto? Mire, como todo el mundo sabe, un metro... ...de la longitud de anda de la radiación emitida por una partícula de Krypton. Además, es bien sabido que esas partículas son ráneas. Así, pero viste. Demostrado totalmente su línea de raza... ¡Señor Justice! ¿Sí? Su protesta tenía que ver con esas... ...partículas de Krypton. En un momento tan crucial como este, sé para pensar en tales nimidades. ¡Qué triste! No, estaba pensando en algo realmente importante. Aquí hay un problema mucho más serio que eso. Y se trata de... Mire, el informe de la autopsia. El oficio de entrada se encuentra en la sien derecha. ¿Su sien? Señor Stickler, ha dicho usted que la víctima recibió un tiro en plena frente. ¡Eso es una contradicción! ¿No? ¡Más seguridad, Apolo! En fin... ¿Lo es, verdad? ¡Al fin! ¡Protesto! ¡Justice! ¡Oh, justice! Y ese es el motivo de que le haya puesto esa voz. Que el tipo dice... ¡Protesto! Así que... ¡Esta! Es su voz. Lo siento. Yo le habría puesto otra, pero es su voz. ¡Qué tácticas tan anticuadas! ¡Trato de desequilibrar al testigo con pequeñeces! Imagino que no habrá olvidado la herida recibida por su maestro hace ya siete años. ¡Fenice Wright! ¿Verdad? Mire, la herida no estaba donde debía según la declaración de ese testigo. ¡Qué ojitos! ¡Por Dios! Parece usted lo asesinado con las frentes. ¡Debería llamarlo señor frente! ¡Qué clase de argumento es ese, Clavier! De hecho, prefiero Polly. Imaginemos que va usted caminando por el parque. Ve dos hombres frente a la frente. ¡Frente a frente! Uno de ellos apunta a otro con una pistola. ¿Qué haría usted, señor frente? Bueno, supongo... Que trataría de detenerlos. Probablemente gritaría, ¡quietos! ¿Y tú, preciosidad? ¿Yo? Bueno, probablemente chilaría... ¡Ay! ¿Y usted, señor Stickler? ¿Qué gritaría usted? Me pregunto. ¡Ah! Si la víctima hubiese movido la cabeza... ¡Ah, sí! Gracias por refrescarme la memoria. ¡Parece que tendrá que ampliar su declaración! Una noche en el parque dos... Tengo que empezar a mirarles los tics. Se me olvidaba. En cuanto el asesino levantó el arma, me puse en acción. ¡Alto! Y los dos, grité sin perder la compostura. La víctima se volvió en dirección a mi voz y sonó un disparo. Al instante, nuestro cobarde asesino, el acusado, fue presa del pánico. Arrojó la pistola a un lado y higió de la escena del crimen. ¡Espera! Espera, 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 espera. En la sien derecha. Vale, si miró... Sí, 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 pensaba que era en la sien izquierda. ¡Ya veo! ¡Sí que usted ha intentado detener el crimen! En efecto, sin perder la compostura. Bueno, puede que el criminal no hubiese disparado si lo hubiera gritado así. Por desgracia, eso no es lo que importa ahora. Consideremos la nueva declaración, si les parece. Observen el diagrama, si tienen la bondad. El testigo, el señor Stigler, ¿verdad? Se encontraba aquí. Gritó, ¡oh, alto, por favor! O algo semejante. Y la víctima respondió volviéndose en dirección de él. Si el asesino hubiese disparado en ese momento... Como puede verse, la bala habría penetrado por la sien derecha, en efecto. ¡Ese parece el caso! Contemplen el poder de un estudiante del Departamento de Ciencias de Hartley. Creo que se piensa que es un dios más que, en fin. ¡Muy bien, señor Justice! ¿Puede usted interrogar al testigo? Una noche en el parque 2. ¡Atento a los tics! Vale. Pues en acción. Alto y los dos. Lighting se volvió en dirección de mi voz. Sonó un disparo. Estante, cobarde, asesino. Fue presa del pánico. Arrojó la pistola a un lado y huyó de la escena del crimen. Segundo. ¡Oh! He notado... Ah, no. No. Pensaba que había notado algo de los ojos, pero lo hacen todas. Bueno, volvamos al principio. Puse en acción. Alto y los dos. ¿Está usted seguro de que los dos hombres oyeron su voz? Pues claro. Mi alti... Mi atiplada y exquisita voz resonó por todo el parque. Y la víctima respondió esta voz de Ruseñor. En efecto. Y en dirección de mi voz... ¡Un momento! ¿Oyó usted el disparo al mismo tiempo que se volvía la víctima? En efecto. O para ser más precisos, casi al mismo tiempo. ¿Y a la víctima no le pilló ayuda? Podría decirse que no tuvo tiempo para hacerlo. No tuvo tiempo ni para dar un solo paso. Estoy totalmente seguro de que el asesino disparó porque el señor Stigler lo sobresaltó. No le digas muy alto, Truce, por favor. En fin. Cobar de asesino... Podría describirnos con más exactitud los actos del asesino. Pareció bastante sorprendido. Sobre todo si tenemos en cuenta que lo había hecho. Como puede verse, la psicología humana es una densa telaraña, sin duda. Simplemente no podía creer lo que había hecho. ¿Y si no lo hizo él? ¿Y si fue allí para hacerlo, pero lo hizo otra persona y por eso le dio en la sien? Porque estaba desde lejos. ¿Qué pasaría entonces, eh? ¡Disparó y sucumbió al pánico! ¡Una historia vulgar, pero cierta! Por desgracia, antes de que yo pudiera hacer nada más... Arrojó la pistola a un lado y yo de la escena del crimen... ¡Un momento! ¿No trata usted de atrapar al criminal? Todo ocurrió tan deprisa que me temo que no tuve tiempo. ¿No te parece que hay algo raro en ese relato, Polo? ¿El qué? El asesino tenía prisa, ¿vale? Disparó y luego arrojó la pistola al suelo. Según la declaración, así es. En ese caso, tendríamos que haber encontrado algo que no hemos encontrado. ¿Encontrar algo? ¿El qué? ¿No encontramos la pistola? Me gustaba esa contradicción. Es una pena que nos la hayan desmontado. Para pena la que doy yo. ¿Qué hacemos ahora? Al menos la declaración está aclarándose un poco. Es cierto, tal vez encuentre algo útil en la nueva información. Vale, pues vamos a mirar el acto del juicio de nuevo. A ver qué pasa con lo de la pistola. Entonces, arma abandonada en la escena del crimen. Si disparo dos veces, voy a esborrar... ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¿Lo que arrojó fue una pistola? Pero lo que pasó... Paro... Arrojó la pistola a un lado. Voy a... voy a... voy a probar. Me voy a arriesgar. Venga. ¡Su señoría! Esta afi... Esta afirmación se contradice claramente con la prueba. ¡Ah, sí! No veo nada contradictorio. ¿Estás seguro? ¡Pero te estás denegada! ¡Piensa antes de hacer acusaciones, señor Justice! ¡Oh! ¡Ah! ¡Algo ha fallado! Pues estaba bastante convencido, si os digo la verdad. Entonces... No, teníamos que encontrar algo que no se encontró. ¡Oh! ¡Huellas borradas! ¡Ah! Coardo, si no fue presa del pánico. ¿Lo presentaré aquí? O... Supongo, ¿no? Ahora ya me da miedo. No estoy dejando de fallar en este caso. ¡Protesto! ¡Ah! ¡Rayos! No sé... No sé lo que estoy haciendo. Ah... Resa el pánico, arrojó la pistola a un lado y yo de la escena del crimen. Pues... Como no sea aquí, macho... Porque... Mi razonamiento es que si están las huellas borradas... Y él tenía tanta prisa y tal... No se habría parado a borrarlas, ¿no? ¡Protesto! ¿Aquí? ¡Joder, macho! ¡Por fin! ¡Un segundo! Ah, vaya, otra petición absurda. Pero es tan prisionero de su propio modo de discurso que no ve cómo le afecta. Eh... Disculpe. Un segundo, dice. Un segundo. ¿Quiere que esperemos solo eso? Un segundo. La sexagésima parte de un minuto. En un lapso que apenas daría para inhalar, ¿pretende usted hacer alguna declaración? Si hubiese pedido un periodo más largo, como digamos 3 minutos 35 segundos o... ¡SILLOR JUSTICE! Sí, su señoría. Debo entender que su protesta solo tendrá validez durante un segundo. Sí, o sea, no... ¡Solo quiero que mire la pistola! ¡No tiene una sola huella dactilar! Ah, una estratagema habitual fomentada mucho, me temo, por la televisión. En estos tiempos los criminales son reacios a dejar huellas dactilares. ¡Alto! ¡Ha dicho usted que el asesino tiró el arma y echó a correr! ¡Eso es! ¡No tomo tiempo de limpiar las huellas del arma! ¡Oh! ¡Ah, una muchachita dando una lección a un pollón! ¡Podría escribir una canción con eso! ¡No soy ninguna muchachita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces piensa como una adulta! ¡No te parece guapa! ¿Eh? ¡Y si el asesino, el acusado, llevaba guantes! ¡He de admitir que eso no se me había ocurrido, Apolo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y bien, señor Justice! ¿Es posible que el asesino llevara guantes? ¡Imposible! El informe sobre el arma homicida es muy claro en un aspecto. Alguien limpió las huellas dactilares, lo que significa que las había. Lo que contradice su declaración. Si todo ocurrió, como dice usted, no habría tenido tiempo de limpiar la pistola. ¡No me matas a gesto! Puede que sí, pero eso no cambia lo que vi. El asesino, el acusado, tiró el arma homicida al suelo y echó a correr. Y en la escena del crimen, ¿se encontró la pistola que tenemos ahí? Lo que sugiere sin ningún género de dudas, que es la misma arma. ¡A mí me parece un razonamiento sólido! Y bien, señor Frente, ¿tiene alguna protesta más? ¿Qué pasa, Apolo? A ver, ¿para qué han servido esos ejercicios de oratoria? Es que me acabo de dar cuenta de una cosa. Por mucho que practiques la oratoria, si no tienes nada que decir, no sirve. ¿A qué te refieres con nada que decir? ¿No te has asustado, Pietro, es lo que acaba de declarar el testigo? ¿Eh? ¿Que si me he dado cuenta de qué? Cuando remarcó lo que vio, dijo que vio a Wookiee tirar un arma homicida. Pero eso no es lo mismo que estar seguro al 100% de lo que Wookiee tiró. Es verdad. Solo lo cree porque en la escena del crimen apareció una pistola. Pobre señor Stickler, debe ser duro ser tan perfecto y estar tan equivocado. No sé por qué te da pena. ¡Vaya! Tengo que decir que estoy ofendido. Aunque no negaré que una vez en mi juventud es sangre que el profesor colgue el tablo al solado. ¿Qué podría asustar el imperativo? Ah, no me he dado tiempo con esa voz. Lo que podemos decir con certeza es que el testigo vio que el asesino tiraba algo. ¿La defensa tiene algo que decir sobre esto? Bueno, si lo que tiró no era una pistola. Tenía que ser otra cosa. Parece que al menos un miembro de la defensa tiene algo en la cabeza. Voy a borrar de esa sonrisa de tu cara bonita, Gavin. Así que te gusta, ¿eh? Ya para usted ilustrar al tribunal, solo la naturaleza de esa otra cosa. ¿Qué tiró al asesino antes de escapar de la escena del crimen? Tiro el cuchillo. ¡Eso es! ¡Una espada! ¡Es como las que he visto en una película esta madrugada! Genial, un juez insomne. Esta arma se encontró en la escena del crimen con las huellas del acusado. ¡Sus huellas! La prueba demostró dos cosas importantes. Una, que lo que el acusado tiró no era una pistola. Y dos, que el acusado no llevaba guantes. ¡Ugh! ¡Eso es cierto! ¡Ah, señor frente! Olvida usted dos cosas que acababan de quedar demostradas. ¿Eh? Una, que el hombre al que vio el testigo era el acusado, el señor Wukikitaki. Y dos, que el acusado tenía un cuchillo y que pretendía atacar a la víctima. ¡Oh! Pero si llevaba un cuchillo y iba a llevar una pistola. ¡Ugh! ¡En efecto! ¡Ugh! La lección está clara. No subestimes a un Gavin. Este tribunal opina que el testigo es propenso a hacer suposiciones. Creo que a todos nos convendría oír lo que realmente ocurrió. ¡Con menos suposiciones, por favor! Es que me mata. Siempre igual, siempre. Mark sale de su casa andando y cinco minutos después su hermano sale tras él. ¿Cuánto tardaría el hermano de Mark en alcanzarlo? Suponiendo que no tuviera que parar en ningún semáforo. Suponiendo. Sí, eso es lo que he dicho. Suponiendo. Como si fuera una situación creíble. Sin embargo, hoy está usted. Suponiendo que mis suposiciones no son válidas. ¡Filosofía barata! Creo que ese tipo es creacionista. Lo que este tribunal supone es que el testigo va a contar lo que ocurrió después del disparo. Del disparo a la llamada. No pueden, no pude impedir que el asesino abandonara la escena del crimen. Y tampoco en conciencia podía marcharme sin más. Ergo usé mi móvil para llamar a la policía. Hasta que llegaron al lugar, diez minutos después no había nadie más. ¿Por qué no fue detrás del asesino? Tal y como acabó usted de decir, era un asesino. Podría haberlo alcanzado, sí. Pero ¿qué habría hecho de conseguirlo? Para responder a eso no basta con la capacidad de resolver ecuaciones complejas. ¿Acaso no demuestra esta declaración la presencia del acusado en la escena? ¿Y no demuestra también que no había nadie más allí? Parece evidente que tenemos a nuestro asesino. ¿No es así? ¿No es así, señor Justice? Será mejor que encuentre cuanto antes el modo de desmontar su testimonio. Vale. Yo sigo buscando tics, por si acaso. En fin. No va a estar en el crimen. Tampoco podría marcharse sin más. Vamos a usar su móvil para llamar a la policía. Voy a comprobar más pruebas, por si acaso. No dice la hora en la que ocurrió, ¿verdad? ¿Será este su móvil? En fin. No sé, no sé. ¿Estos papeles qué eran? Chequeo de... Ah, vale. Chequeo de Wookie. Perdóname la policía. Diez minutos después. No viene... Voy a preguntar sobre eso. ¿Puede contarnos algo más sobre esos diez minutos? Me encontraba allí, en un estado de consciencia superior. Podía pasar cualquier cosa en cualquier momento. Podía aparecer cualquiera. ¿Eso es todo? No apareció nadie. No pasó nada. Lo vi todo, que es como decir que no vi nada. Esa tarde y... Era tarde y estaba en el parque. Es lo que creo que pensar que habría poca gente. Así que se quedó ahí mirando. No se creen mucho de ahí. Trucy, si tienes algo que decir, dilo uno de la vez, por favor. Este testigo está demasiado seguro de todo. Tiene que haber una fisura en alguna parte de su declaración. ¿Por qué no llamo a una ambulancia antes de nada? Podría decirse que echo mis pinitos en medicina. La herida que vi un disparo en la cabeza suele provocar la muerte. Por tanto, no había necesidad de pedir una ambulancia. Oh, un silogismo perfecto. Una prueba en tres partes, sencillamente exquisito. La verdad es que parece que va a gritar. Trucy, no ayuda a mirarme así. ¿Estaba usted muy tranquilo para ser alguien que acababa de presenciar un asesinato? Cuando alguien ha consagrado su vida a la ciencia, no se deja humedrentar solo por un poco de sangre. Ni conmoverse tanto por un descubrimiento como para dejar caer las probetas. ¡Oh, buena respuesta! ¡Muy buena! No creo yo que tanto. Así que no hubo nada raro en su manera de proceder. ¿Trucy? Parece que Trucy tiene algo que decir. Pues era la primera de todas. ¿Hacia dónde huyó el asesino? Es... Casi le pongo la voz de Gami. Es evidente que a esas alturas se había reparado en mi presencia. Como es natural, corría en dirección opuesta. Es decir, en dirección contraria a la mansión Kitaki. ¡Ey, ey! Ni se le ocurre argumentar que así se alejaba de su casa. Lo único que tendría que hacer sería dar media vuelta una vez despistado el testigo. ¿Cómo sabía que iba a decir eso? Esa declaración no falla por ningún lado. Ya he tenido suficiente, señor frente. Puede que sea el momento de replegarse un poco. Es que si digo que sí, se acabó. Si digo que no, ¿qué hago? ¿Repito otra vez todo? Ah, en esa declaración no hay nada extraño. Parece que no hay objeciones a la declaración del testigo. Existen varias explicaciones posibles a la ausencia de hueños de la pistola. Puede que en el momento del crimen, el asesino sí llevara guantes. Luego, tras el asesinato, al tirar la pistola, es posible que se le cayera esto. Un error propio de un macarra de Pokémon, en mi opinión. No, no. Oh, se acabó, perdí. Wow. Parece que el caso ya está resuelto. Jo. ¿En serio? Es el segundo caso, dame un poco de cuartelillo, estoy oxidado. No, no puede ser. ¡Qué lástima! Parece que no jugamos en la misma liga, usted y yo. ¿No le parece, señor Frente? Creo que con esto concluye el interrogatorio. El tribunal emitirá ahora un veredicto para el acusado. ¡Uu, que quita aquí! Menos mal. ¿What the fuck? ¡Tutruci! ¡Que nadie se mueva! ¿Qué significa esto? ¿Quién es usted? No va a haber veredicto en esta sala, aún no. Espera, debe ser miembro de la familia Kitaki. ¿La familia Kitaki se refiere a los famosos gásteres? Si no quiere que le haga una sonrisa nueva a esta chica, haga lo que digo. Aplace la vista 20 minutos. ¿Qué qué? Este tribunal no se apliega a las presiones de alguien como... ¡Señor juez! No creo que sea conveniente enfurecer a este caballero. Un exceso de 20 minutos. O la lamentará, se lo aseguro. ¡Espere! ¿Cómo han desaparecido tan deprisa? ¡Venga, no se han acusado ese palo! Supongo que no queda más remedio que ordenar un abrazamiento de 20 minutos. ¡Alguacil! ¡Cógase, hombre! Continuará. ¡Chao! Nada, es coña. ¡Ja, ja, 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 ja!